¿Quiere información sobre el paradero de Ares King Popoca? Puede ser compartida al número 6621-424970. Ahí está la fotografía precisamente en su dispositivo móvil, amigo del auditorio. La Comisión de Búsqueda de Personas Sonoras y un llamado a la comunidad para brindar apoyo en localización de Ares King Popoca. Un niño de dos años y seis meses de edad que se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de abril del presente año. Ares King Popoca es originario de Tijuana, Baja California y se sospecha que podría encontrarse en Ciudad Obregón, Sonora. La colaboración ciudadana es fundamental para reunir información que permita dar con su paradero y asegurar su regreso seguro a su hogar. El menor tiene una piel de tono moreno, claro, cabello castaño oscuro y ojos café. Su boca es de tamaño mediano y presenta una complexión delgada. Mide aproximadamente 90 centímetros y pesa alrededor de 12 kilos. Además, posee un lunar en el glúteo izquierdo y una cicatriz de vacuna de tuberculosis en el brazo derecho. Estas características físicas y señas particulares son elementos esenciales para su identificación. La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora solicita a cualquier persona que cuente con información relevante sobre el paradero de Ares King Popoca comunicarse de manera anónima al siguiente número telefónico 6621-4249-70. Cuenta toda la información recibida será tratada de forma anónima o confidencial. Muy bien, pues ahí está. Esperemos que el niño sea encontrado en las próximas horas. Cristiano Valenzuela, más comentario.